mira aquí está el tigre está saludando el tigre esto es todo tigre a contra su cara y tiene hambre el tigre ya bájate ya bájate está chingado esto vamos a platicar que el tigre rápidamente le voy a dar alimento aquí toma toma tigre tigre toma está comiendo el tigre acá hay más galleta se apuchó de me para de este lado les voy a platicar algo del señor tigre tradiciones y costumbres de los pueblos originarios danza tradicional tlaminques todo el mundo habla de tlaminques tlaminques por acá tlaminques por allá tlaminques por todos lados de la república mexicana nadie nos dice nada sabrosa m papá que tome nota en esta mezcla de danza en la mitad español y la mitad de pueblo originario desde 1521 llega a la conquista de ahí se hace una hebridación de esta danza se transmite en la memoria colectiva a través de las generaciones la danza tlaminque se dan con saltos tonales nos creo que así estamos cantando nosotros nosotros le damos bastante ritmo lo que es la arrastramos bastante la voz creo que así más o menos así es el mención bueno con el lenguaje del pueblo originario español con pocos diálogos usan diálogos se habla el español y se usa la lengua originaria como la paneco zapoteco de acuerdo donde se lleva a cabo esta danza esta danza se conoce como danza del jaguar tradicional mexicana y las palabras que nos unen al mismo tiempo y al mismo tiempo nos separan como comunidades países y municipios porque mencionamos de diferentes formas de esta danza de acuerdo al lugar donde se den tecuanes tlacololero lobitos tigres tecuan y tlaminques eso significa pero en realidad el tigre significa guamizli según el náhuatl león significa tecuaquel tecuaquel según el náhuatl danza del jaguar no hombre de la lluvia significa hombre de semillas según los náhuatl hombre de lluvia y de semillas según el náhuatl entre más sangre derrame se derrame en cuestión de pelea de tigres mayor será la abundancia de lluvia según argumentan los hermanos y 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 a y y y y y y con el tigre porque así se llama mi perro estas son las danzas rituales de una parte de celebraciones para los pueblos originarios no se le ha escrito ni se ha contado pero no está muerta porque se aplica lo mismo es un rito de danza descuadrado no está cuadrado pues pero la gente busca todo cuadrado como en las culturas occidentales la danza originaria es así no es como el arte occidental se usan instrumentos simétricos o asimétricos la flauta el violín y otros materiales del medio se usan en forma lúdica o sea locamente pues una danza loca diría yo así hablas pero se hace por necesidad se hacen con materiales improvisados violines sabía usted que los violines han traído desde europa bueno que por eso aquí se quedó ese instrumento flauta materiales del medio así se toca sin esto sin estribillo o sea no tiene escala no tiene nada al ahí se va nada más al puro ritmo pero se baila bien lugares donde se aplican estas danzas o más bien se diría yo plegarias o rogativas son canciones que se dan de acuerdo a lo que es el sonido nada más uno se necesita mucho para bailar donde se aplica mucho en los estados de méxico guerrero morelos puebla oaxaca hidalgo michoacán en otros municipios como amusitlán me recuerda mucho de este pueblo de pirámides cuando quiera ver algo de pirámides donde existieron esos señores los antepasados sabrás de lo que te estoy hablando amigo guerrerense vaya a mí me tocó estar ese lugar de con guacho yo creo que con guacho ahí significa que el lugar de guaje según pero amusitlán no la tengo pero hay un charco ahí de un un charco pantanoso muy bonito ese lugar demasiado bonito vayan y liatenco y tlala chilpancingo chilapa olinala malinal tepec guerrero y las comunidades que te puede decir colombia de guadalupe san miguel del progreso mesón pueblo hidalgo rincón todos esos pueblos te puedo mencionar no terminaría hoy que por eso les digo ya se usan de pares se usan con poca vestimenta las que hay en lanza el tigre su cola bien grande anda y a ver tu tigre lanza básame ese mecate no no me alcanza había tenía un mecate aquí ahorita aquí la tenía y ese chicotea la gusta como chicote le dice o la misma cola de ese para 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 el tigre se enojo ahora sí se enojo el tigre